Ravioli de queso con pisto de cebolla, fuentes de ebro y berenjena. Empezamos con las berenjenas. Las cortamos en daditos y las sumergimos durante unos 15 o 20 minutos en una mezcla de agua fría y sal. Así sudarán su sabor amargo. Mientras, chafamos los ajos con su camisa y los doramos en una sartén con aceite de oliva virgen extra, una hoja de laurel y una cayenita que le va a dar alegría al plato que no veas tú. Por otro lado, picamos la cebolla fuentes de ebro en dados gruesos. La ponemos en la sartén y que se vaya cocinando poco a poco. Escurrimos las berenjenas y también al pisto directas, que se cocine todo muy bien con la tapa puesta. Mientras la verdura se va cocinando, picamos el tomate con la tijera, como se ha hecho toda la vida en casa. Añadimos un poco de vino blanco al pisto, dejamos que se evapore el alcohol y ponemos también el tomate picado. Mezclamos y dejamos que se vaya cocinando de nuevo con la tapa puesta. Vamos con los raviolis. Desenvolvemos la masa y la untamos con un delicioso paté de aceitunas negras del Bajo Aragón. Colocamos un taco generoso de queso emmental y lo envolvemos con la pasta, cortando el sobrante de las esquinas. ¡Menudo ravioli! ¡Raviolón! Doramos por todos sus lados los raviolis en una sartén caliente y con la tapa puesta. Para emplatar, servimos una ración generosa de pisto en la base. Colocamos encima el ravioli, añadimos unos puntos de mostaza y unas hierbecitas frescas, por el que dirán... ¡Buen provecho! ¡Gracias! 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 Gracias.